¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en este nuevo video de Fortnite, salvar el mundo Y aquí vamos a ver algo bastante bonito, lo que pasa Hoy tocaba este video, bueno, hoy tocaba esta misión Bosque Pedregoso Recupera los datos, el problema es que yo estaba jugando y no me acordaba que esta era la misión principal Entonces pues la pasé y no grabé, así que eso fue lo que pasó Así que simplemente vamos a repasar un poquito de lo que hemos desbloqueado, desbloqueamos un esquema de arma de existencia Que ahorita tengo llamas para abrir que las vamos a abrir aquí juntos Desbloqueé un esquema de trampa de gas venenoso de techo Desbloqueé subir de nivel esquemas de trampas y subir de nivel esquemas de armas También tengo aquí registro de misión, tengo diferentes misiones del tutorial Mejorar un arma y completar y subir el libro de colección Subiré el libro de colección, pues bueno, desbloqueé también el libro de colección ¿Qué es el libro de colección? Pues mira, es básicamente un libro en el cual nosotros podemos mandar héroes que tengamos repetidos O que no nos gusten, que no nos sirvan para nada Tanto héroes como armas y de hecho aquí tengo trampas, miren Yo puedo incluso venir aquí y sacar armas legendarias Bueno, esquemas legendarios me cuesta diseños de trampas Y flux legendario, flux que no tengo ahorita mismo Más adelante vamos a ver el libro de colección a detalle Otra cosa que, bueno, que vamos a hacer es Tengo esquemas de armas Tengo que subir trampas y armas ¿Qué vamos a subir primero? Armas Vamos aquí a las armas de asalto que tengo De momento yo creo que pues como estas son las que más alto Son las que tengo de regresar a superior, pues son las que voy a subir Por ejemplo esta Es lo mismo mejorar, es lo mismo que hicimos antes Mira aquí ya nos dan la recompensa Por subir un esquema De momento no lo ocupo, simplemente quería la recompensa Pero ven, ahí está También vamos a subir trampas No quiero subir estas trampas porque Acá donde estén en la tienda Acá tenemos un esquema de trampa que cae al techo El problema cuesta 1680 de oro Así que voy a ver si puedo conseguir eso abriendo llamas Bueno, son solo 4 llamas las que puedo abrir aquí Así que tampoco voy a conseguir tanto Pero es importante que si alguien está empezando Revise Vamos a poner esto aquí Revise este tipo de cosas que hay en la tienda Porque pueden ser bastante útiles Lo que voy a hacer ahora Es dedicarme a completar el evento de en marcha Que no lo voy a grabar porque Ese no No tengo idea de cómo hacerlo Porque hay muchas cosas que no controlo ahí Así que Prefiero no grabarlo y pasármelo yo por mí mismo Y conseguir oro y desbloquear ese esquema de trampa De que caiga el techo Que si todo sale bien para el próximo video Ya deberíamos de tenerlo Así que creo que lo que voy a hacer es subir el esquema de La trampa de gas de techo Ahí era todo lo que desbloqueamos Aquí tengo llamas para abrir Llamas de recompensa que me han dado las misiones Y no Por alguna razón no abierto Este video pues va a ser un poquito más largo de lo normal Pero Pues no importa Aquí vengo a abrir Llamas chachica Aquí hay aquí trampas Bueno armas que me interesan Y alguno que otro héroe que también interesante Esto Todo esto me funciona Me sirve bastante bien Tengo Cobre parte de tímpanos Y cobre bafle El parte tímpano Este va a ser mi arma principal a partir de ahorita Y ahorita les voy a mostrar por qué Ok Empezamos y ya tengo un arma que me interesa Ahora vamos con Este O a ver Vamos a abrir otra de hecho Que dije que este video va a ser un poquito más largo Así que aprovechamos Mira Estamos desbloqueando buenos esquemas de trampas Eso me agrada Cobre La verdad Ya vamos a tomar este El otro Porque básicamente ya tengo la lanza Entonces no me interesa tener otra arma cuerpo a cuerpo Porque la lanza es la que voy a usar Aquí ya no tengo más boletitos Vamos a abrir esquemas de arma cuerpo a cuerpo Y listo Adiós Vamos a abrir otra Que hoy es Hoy es día de abrir llamas Igual debería juntarme un montón de llamas Hacer un video solo de abrir llamas Pero No lo voy a hacer Mira Este también la voy a subir Porque me gusta Nada más por eso No es como que sea lo mejor Pero de lo que tenemos Pues sí está bastante bien la verdad Oh mira Esa trampa Voy a dar aquí Trán Muy bien la verdad Así que vamos a esquemas Esto Aquí vamos Tenemos todo lo que hemos desbloqueado Pero lo que me interesa ahora Es Oh mira Tengo una Esta legendaria Lo que me interesa ahora Es subir Oh mira De hecho tengo dos Ok Vamos a subir esta Que tiene De momento lo voy a subir así Nada más a nivel 10 Porque tiene Es elemento fuego Y a mi me gusta pasar más de fuego Entonces cuando las crafteas Tiene como un jueguito ahí Rodeando el tono A ver Espera Desbloqueé ya la evolución No no Porque Aún me falta seguir Avanzando en la campaña Aquí tengo armas bastante interesantes Esta me gusta Y la vamos a estar usando bastante Donde aparecen los zombies Pero de momento Como solo la puedo subir a nivel 10 Pues no No sea tampoco tan mal Listo Increíble De momento vamos a estar limitados Otra Otra que ocupo Que bueno Para el siguiente video Ya voy a tener Más No sé si tenga más trampas La verdad Porque Soy un perezoso Lo que voy a hacer Es ponerme A hacer misiones Y alguna que otra misión Cuando ya vas desbloqueando más mapa Te da Como recompensa Trampas Estas dos El hoyo de alquitrán Lo voy a subir Realmente no sé por qué Mucho de qué sirve subirla Porque como tal No hace daño Simplemente nos ayuda Para detener zombies Y cualquier cosa Pero ahorita vamos a ver Cómo se usan En combinación Con otras trampas De aquí Me interesa subir también La Trampa de gas de techo Esta nos va a ayudar Bastante Pero bastante Así que Si la tienes Súbela Igual la trampa Que cae del techo Que vimos antes en la tienda Si la tienes Súbela A ver Ya tenemos esto subido De lo de aquí Creo que también Vamos a subir los pinchos A ver Igual si tú no tienes Suficiente Experiencia de esquema Para subir Creo que si es experiencia de esquema Puedes hacer misiones Que es lo que he estado yo haciendo Muchas misiones Para poder Pues básicamente En estos videos No estar limitado Porque me falte Me falta experiencia Me falta algo Y poder hacerlo todo bien Y mostrárselos A ustedes Perfectamente Ahorita creo que ya me estoy haciendo Wey demasiado tiempo Así que yo voy a terminar De subir Los esquemas Que me interesan Porque ya nada más Voy a subir Este Ah este Este también lo voy a subir De hecho voy a subir Este Y estos dos Y nos vemos ya Adentro de la base Para hacer una misión Que la misión principal Ahorita Es recuper No 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 Eso ya dije Que le hice Lo que pasó Es Defensa del escudo Contra tormentas De la base 3 Mira que estamos Adentro Si 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 ya se Que vamos a expandirnos Y muy bien Me dice que cuando Este listo Venga aquí Y le de A expandir escudo De momento No lo vamos a hacer Y dirás Oye ¿Por qué no lo vas a hacer? Voy a hacer unos ajustes Que creo necesarios Que vimos en el video pasado Por ejemplo En el video pasado Vimos que aquí Hay algún otro zombie Que se queda a pegarle Aquí Entonces para evitar eso Yo creo que sería mejor Poner esto así Y justo atrás de este Vamos a poner Otro así Con esto yo creo Que debe ser suficiente Para evitar que quiera Venir por acá Además Este también Lo vamos a poner así Para que Sea más visual Como les digo Este video Igual no va a quedar Tan largo Porque Uy Porque ¿Por qué no va a quedar Tan largo? Ah sí Porque no vamos a construir Demasiado aquí Entonces solo va a ser La defensa Y que de igual forma Tal vez la delante Tal vez no Aquí nos dimos cuenta De que pasaban Muchos zombies por aquí Entonces vamos a hacer Ciertos cambios De los primeros cambios Aquí vamos a poner Una trampa de gas de techo Que No puedo hacer Porque me faltan De estas cosas Y a las fibrosas Entonces ¿Qué vamos a hacer Si no puedo hacer De estas trampas? Pues no me queda A ver Aquí vamos a quitar esto ¿Puedo hacer de estas? Sí Voy a hacer una trampa De estas Necesito Farmer más Para conseguir materiales Voy a hacer Voy a hacer Trampa de esta Para que los zombies Que llegan aquí Pum Los empujan hacia atrás Aquí como no puedo Hacer trampa de Gas Vamos a poner Vamos a hacer Trampas de estas ¿Cuántas puedo hacer? Tres Pues hacemos tres Es por esto Que no puedo hacer más Ok Eso me va a limitar Pero de momento Ok Vamos a romper esto Porque acabamos De subir Las trampas O sea O sea Eran tres Uy este no es Acabamos de subir Estas trampas Entonces ya van a hacer Más daño Vamos a hacer Las tres Que podíamos hacer antes Y listo Uno Dos Y tres Entonces También tenemos Que hacer lo mismo Con esto Es lo pertinente Aquí no Espérate Aquí no tiene Lo que voy a Tratar de hacer Es aquí De hecho También se ve El desvirulador Entonces ¿Cómo que no? Hacemos Un desvirulador De techo Tres Dardos de pared Más Espera Si Nada más Tengo Nada más Lo tengo En esquema Común Aquí voy a Hacer un pequeño Cambio En dardos De pared Simplemente Voy a poner Uno aquí Este va a ser El cambio Que voy a hacer Aquí Este lo vamos A quitar Porque no lo Ocupo De momento Aquí nos dimos Cuenta De que Tenemos que Poner esto Así Para las Brujas Eh Eh A ver Listo Creo que con esto Va a ser suficiente Para las Brujas De este lado Eh Aquí tengo Sí Es este Aquí Justo en esta Parte de aquí Voy a poner De hecho no En estos tres De aquí De hecho no Aquí vamos a poner Este para que ya Vengan tocado Los zombies Listo Y con esto Con esto Creo que debería ser Suficiente Así que si no es suficiente Pues ni modo Aquí voy a hacer Esto así Para que los zombies Que vengan por aquí Se lleven Este daño Extra En lugar de ponerlo Allá arriba Pues lo voy a poner Aquí Para que Aquí que se acumulan Más zombies Esto Este es el único Cambio que vamos a hacer Aquí Acá nos dimos cuenta De que realmente Pues no se falta No se falta mucho Entonces si acaso Lo que voy a hacer Nada más es Reemplazar Estas Uno Dos Tres Cuatro Reemplazar Estas Cuatro trampas De aquí De hecho A ver Si podemos Reemplazar algo Pues podemos Lo hacemos bien Mira Este de aquí Uno Dos Tres Cuatro Y Vamos a hacer otro Uno más Porque Uno más Porque me lo puedo permitir La verdad Listo Y aquí Lo que voy a hacer Aquí Justo Aquí Aquí lo que quería poner Era una trampa Que cae del techo Pero pues No va a ser posible Uy Aquí como lo hacemos Porque Aquí ya sé Voy a poner Esta Que para eso hice tres Para poner Una en cada Sitio por el que viene A ver Yo pensé que en esta ¿Cómo se llama? En esta En esta misión Ya no se iban a En esta misión Ya no se iban a poner A expandir el escudo Pero Debe ser que no Acá Esto de momento No tiene ningún problema Simplemente Vamos a estar Reemplazando trampas Que es importante hacerlo Listo Opciones de fabricación Las que nos deje hacer Aquí teníamos esto Hacemos un desvirilador De techo Uno Dos Tres Cuatro Y yo creo que está bien Y pues si acaso Aquí Cinco Desvirilador de hecho Aquí Y Como los zombies Vienen de por acá Aquí vamos a hacer Un A ver Nada más es para Ponerlo aquí Y yo creo que con eso Ya debería de bastar Según yo Ya debería de bastar Ya reemplazamos Todas las trampas Todo bien Así que simplemente Vamos a comenzar La expansión del escudo Y vemos que pasa Aunque igual La expansión del escudo No da lo demasiado Simplemente Los primeros segunditos Para ver si funciona Vamos a quitarlo Espera ayuda Porque Puedo pasar Esto perfectamente Solo Ah nos presenta Ay Necesito de sonido A ese tenemos que Cargarnoslo manualmente Porque El exploder Básicamente Tiene un tanque De propano Que lo que hace Es Lo que hace Es Cuando le bajas Cierta cantidad De vida Explota Entonces Si está bastante mal Si reemplacé Estas trampas De aquí No 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 las reemplacé Porque son nivel 4 O si Estas son 15 No Bueno No importa De todas formas Esto lo tenemos Que cargar manualmente Esto Antes de que llegue acá Porque cuando llegue acá Va a morir Mira La trampa La trampa Que pusimos aquí Prácticamente Se encarga sola De matarlo A los zombies Bueno Los chiquitos Porque los grandes Si Si aguantan Bastante más A ver Lo bueno Que estas Defensas Tampoco Tampoco es como Que duran demasiado Muy bien Así que bueno Terminando de editar Este video Lo que voy a hacer Es Bueno Terminando de grabar Este video Lo que voy a hacer Es hereditarlo Porque Si me estoy dando cuenta De que los videos Tienen tirones O sea Aparte de los tirones Normales Que ya también sé Ya también sé Cómo solucionarlos Porque siempre grabo Según habla del juego Y lo que tengo que hacer Nada más es Hacer una misión Antes de esto Para que cargue Todas las cosas del juego Y no me den tirones Mientras grabo También Y los otros tirones Que son los del juego Los tirones De grabación Que no los controlo yo Porque se dan aleatoriamente En cuanto Según tenga más carga O no Yo que sé Mi computadora Porque según Yo estoy grabando Con el procesador Por lo tanto No debería tener problemas He estado moviendo Un par de cosas Configuraciones He conseguido Creo que he conseguido Ya al fin Quitaron los tirones Pero después de este video Vamos a verlo Simplemente Es lo que quiero saber A ver Mira Diez segundos más Y listo Mira Este zombie Vamos Listo Voy a ver si Mira Ni siquiera Ha llegado hasta aquí Así que de momento Esto es lo suficientemente Eficiente Ok Estoy viendo aquí Unos caos que puedo hacer Pero No los quiero hacer Ok Bueno Ya no van a atacar El siguiente ataque Es por aquí Listo Listo Eh Y tenemos Vamos a esperarlos aquí Y después aprovechamos Para voltear un poco Si ven que tengo Muchos materiales Como les digo He estado jugando Aparte Para conseguir materiales Obviamente Para conseguir experiencia Y todo eso Y poder ir subiendo De nivel Sin que ustedes tengan que estar aquí Oh mira Hay que eliminar 75 Entonces igual Voy a estar yo aquí Mira Esa trampa Está haciendo su trabajo Se alcanza a recargar Para matar el El que tiene colgando Listo Eh Pues muy bien La verdad Si acá está De hecho En lo que Como ya sé que no hace falta Que esté yo aquí Lo que voy a hacer Es venir acá Ah Y revisar Si no hay algo Algo que pueda recoger Porque Mira que maderita Y pues parece que acá Nos estuvieron dejando Muchas cosas Madera Más madera Y ya ¿Lo resiste? Si Es que en este modo de juego No me acostumbro bien Uy 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 Este llegó más lejos Pero llegó A ver Llegó lejos Porque tiene ese Estos llegan lejos Llegan hasta acá Porque tienen a este tipo A ese zombie Entonces Les da mucha más durabilidad Lo que Aquí lo que falta Son trampas de gas Pero como les digo No puedo ponerlas Porque no tengo suficiente ¿Qué era lo que me faltaba Para las trampas de gas? Déjame reviso Hierroes fibrosas Ok Entonces lo que voy a hacer Es conseguirlas Y para el siguiente episodio Vamos Bueno Para el siguiente no Porque no No me va a hacer falta Así que Pero para la siguiente parte Que tenga yo De Save the world El siguiente capítulo De defensa de base Voy a tener eso Los hierroes fibrosas Pues se consiguen Scaneando Cosas como eso Mira Vengo aquí Ahorita me dio flores Pero Hierroes fibrosas Mira Aquí está Ahí me dio balas Y más fibrosas ¿Cuántas me faltan? Dos fibrosas más Esto no me da fibrosas Ah, sí Una A ver Listo Ya con esto Ya tengo para la de gas ¿No? La de gas A ver ¿Qué más ocupas? Pinche trampa de gas Asquerosa Ah Eso porque Bueno Vamos a quitarnos de aquí Porque si nos quedamos aquí Los zombies van a hacer Como un Pacing ¿Qué se llama? Para venir hasta acá Y no queremos eso Aunque me hubiera gustado más Que hubieran atacado del otro lado Pero Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? Mira aquí hay muchos chiquitos Pero Pues de aquí no van a pasar Realmente voy a estar atento Por si aparecen más Más zombies Con tanque Uy hijo de tu pinche madre Eh Aquí Igual una rampita Vamos a hacerla de metal de hecho Para que no nos vean Y nosotros si podemos verlos así Listo Vamos Vamos a ver si esta vez Si llegan Hasta allá Algo Algo importante Que Que hay que hacer es Vamos a editar esto Bueno Ahora se edita así Uy Eso no quería ponerle Para que los zombies No pasen derechito por aquí Sino que vengan acá Y estén más tiempo En esta trampa Ok Mira pues Vuelve bastante bien La verdad Vamos De hecho Vamos mejor para acá Y vemos como Eh Como Como vienen todos los zombies Y aquí pues Podemos hacer un poquito De ayuda Esa es la desgraciada Que siempre hace lo que quiere Si por ahí afuera Se tiraría toda la vuelta Para venir acá Pero Este me ha que tiene Aquí el camino directo Y no se lo hemos tapado Listo Señor Zombie Simplemente estoy esperando Para tampoco estar aquí De flojo Y que necesito gastarme Mis trampas Mis armas Eh Aquí están las armas que tengo De hecho voy a Como ya tengo armas mejores Vamos a resclar un poquito Vamos a resclar esta Y pues de momento Nada más esta Porque no Tengo para hacer mucho más Para hacer esta Me faltan Piezas A ver Piezas mecánicas Oxidadas Que se consiguen Looteando carritos Mira este zombie Ya no pasa directo Y viene a dar más vuelta Y ya ni siquiera llega aquí Muy bien Muy bien A ver Este zombie Que está aquí Como Carajo Llegó Debe ser que Bueno A ver Ya sé Yo sé cómo llegan Pero Listo A ver Vienen para acá Para acá Porque Precisamente porque Estaba allá Entonces los zombies Ahora tienen como Una mayor Mayor presencia Bueno Mayor interés En buscar al jugador Sí, sí, sí Zombies Simplemente vengo Lootear todo esto Antes de que acabe Oh, mira Ya se acabó La trampa derecho Y esa también se acabó Muy bien Hemos completado esto Así que nos vemos Nos vemos en la sala Muy bien Estamos aquí Sí, sí, sí Ah, mira Ok Lo que Lo que Lo que desloquemos Es acá Ah, no Comando Mejora de artefactos Y herramientas No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Espera que pase La historia Pues ¿Está Meisner? No sé No sé ¿Qué es eso? Mars, no tengo idea De lo que estás malo ¿Puedo pasar la audición o no? ¿Audición? Oh, solo tienes que Leclar el cero, ¿verdad? El poder ha ido a tu cabeza, hombre Bien, ¿quieres decirlo? Voy a decirlo ¿Puedo reunir a la base de casa? Sí, hermano Pensé que ya lo hiciste Oh Bueno Necesito un labo Bien Gracias Muy bien Parece que ahora sí Ya terminamos la historia Y es esto Lo que desbloqueamos En comando Mejoras Ya subimos incluso A poder 8 Y aquí Listo Los puntos A ver Necesitamos puntos de mejoras Que son estos cubitos Los puntos de mejoras Los conseguimos Subiendo de nivel Si vamos aquí a perfil Cada vez que subimos A cierto nivel Vamos desbloqueando Más puntos de mejora Aquí nos va dando recompensas Y poco a poco Vamos desbloqueando Como les digo Mejoras Hay varias cosas Que tenemos que comprar aquí Yo lo que quiero desbloquear Es esta La torreta aérea Pero se desbloquea Hasta el nivel 35 Estoy cerca Así que Me voy a poner a jugar Y para el siguiente video Espero ya tenerla desbloqueada De todo esto Lo más importante Que yo considero Para subir Es La descarga de adrenalina Que vamos a subirla Bueno A desbloquearla Más que subirla La siguiente es el nivel 40 Y la torreta La torreta Aún no puedo En herramientas Esto es súper importante Irlo subiendo también Porque es lo que nos va a ayudar Demasiado Por ejemplo Yo tengo ahorita ¿Cuántos espacios tengo en mochila? A ver Arsenal Mochila Tengo 50 espacios En la mochila Entonces Si yo vengo aquí A Mejoras Le doy aquí Herramientas Y si yo Utilizo esta mejora Ya voy a tener 70 espacios Miren La mejoro Regreso acá Al arsenal Esquemas No eran esquemas No En mochila Y ven Ya tengo 70 espacios De mochila Lo cual Está muy bien Comando Mejoras Aunque Aquí hay otra cosa Que Que espero Poder desbloquear Bastante pronto El arsenal Es lo importante Voy a ir del depósito De escudo Porque ahorita Tengo yo Solo para almacenar Esos 70 espacios Pero yo al hacer esto Esta mejora Ya me vengo acá Arsenal En el depósito Y aquí ya tengo 20 espacios Para guardar Lo que yo quiera Para que no se me llene La mochila Entonces yo vengo aquí Por ejemplo Quiero guardar esto Y ven Se queda aquí guardado Y esto sirve Para básicamente Para que no se llene En la mochila Y vayas guardando Todo lo que Tú necesites Para Ir pasando Las misiones Por ejemplo Madera Que de hecho Eso si es lo que voy a hacer Vengo aquí a mochila Depósito Voy a ver Depósito Acá Y voy a dejar Toda mi madera Toda mi piedra Y todo mi metal Para yo poder Seguir luteando más Y no estar limitado Por eso Vamos a ver Que más Que más podemos mejorar Si puedo mejorar De nuevo El arsenal Lo voy a hacer No puedo Mira Hasta nivel 35 Muy bien La mochila La puedo mejorar Otra vez El pico El pico Es súper importante Mejorarlo ¿Por qué? Porque Cuando nosotros Le demos aquí Vamos a hacer Ya más daño Con el pico Por lo tanto Las estructuras Van a ser Mucho más fáciles De De romper Mira Aquí es lo que Mejora La velocidad De reparación Y construcción Bastante importante Para que no Tarda tanto Estoy esperando Que se termina De hacer bien La construcción Y la vida De las construcciones También muy importante Pero ahorita Me voy a concentrar En la mochila Y vida En construcciones Esto me va a ayudar Para gastar Menos materiales Porque van a tener Más vida Las construcciones Entonces Necesito Menos materiales Para hacer Como un layering O sea Como un sistema De capas Para que los zombies Vayan por el camino Que yo quiero Y pues listo Me quedo sin esto La siguiente misión Bueno Lo siguiente ya En el siguiente video Así que Ah mira Es lo que me interesa A mi Así que bueno Amigos de youtube Esto ha sido todo Cualquier duda O sugerencia Déjame en los comentarios Si el video te gustó Añado a los favoritos Compártelo con tus amigos Y nos vemos Hasta mañana Para la siguiente parte De fortnite Salvar el mundo Y que el siguiente video Sea el código maestro Kion bajo astilla En la tienda De fortnite Adiós